Música Paz y bien hermanitos míos, yo soy su amiga Paola Sassuet, influencer católica Y bueno, pues para recordarles que este mes de junio es un mes sumamente especial Es un mes que está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús Es un mes para orar por él con fervor y con entrega Y pues queremos presentarles este mes unas meditaciones diarias En la voz y en la locución de la hermanita Adriana Riccardi Coordinadora Nacional del Movimiento de la Llama de Amor De nuestra mamacita hermosa María en Argentina Y bueno, pues queremos dedicarles en conjunto Pues este mes completo de meditaciones dedicadas a nuestro Señor Simbolizando cada día del mes con un ardo Que es pues obviamente esta flor tan hermosa que él disfrutaba tanto Y bueno, pues esperemos que disfruten mucho de estas meditaciones Que nos ayuden a compartirlas Y que nos ayuden siempre a honrar y a glorificar siempre La llama de amor de Dios, de nuestra mamacita María En un solo corazón Y en este mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús Nuestro Salvador y nuestro Redentor Te amamos mucho, mi Jesús precioso Bendecido día viernes, queridos hermanos En este viernes de la meditación diaria del día décimo sexto Nos ponemos en presencia del Señor Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh Sagrado Corazón Traicionado, enllagado, martirizado y destrozado Oh Señor, casi no te reconozco ¿Por qué he sido tan cruel contigo? Si eres el Cristo Estás encarnizado Eres una llaga viva Te han flagelado Y te han vestido De raíz de burlas Envuelto En un manto púrpura Perdón, perdón Jesús Porque yo te puse ahí Estás desfigurado Tan solo tu hermosa Y tierna mirada Apacigua La vergüenza de mi alma Ojos tristes Si ojos tristes De mi Jesús Que ven lo que soy Lo que fui Y todo lo que seré Pero tú Señor Lo haces para darme Darme el perdón Darme tu amor Y regalarme la vida Con tu agonía Enamorándome de ti Mi amado Jesús Oh amadísimo Oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús Dame tu luz Enciende en mí El ardor del amor Que sos vos Ya que cada latido Sea guardado En el sagrario Para que yo pueda Rescatarlo Al buscarlo En el pan sagrado Y de este modo Vivas en mí Y te pueda decir Siempre sí Amén Ofrezcamos un sacrificio Al Señor Haciendo algo Que sea de su agrado Pero que no cueste Recordando Que tu mano derecha No debe saber Lo que hace Tu mano izquierda Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer La tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer La tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer La tentación La tentación No nos dejes caer No nos dejes caer La tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra En la tierra Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer La tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer La tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Como en el cielo Santificado Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Y bendito es el fruto De tu vientre De tu vientre Santa María Madre de Dios Fuega por nosotros Pecadores Derrama el efecto De gracia De tu llama De amor Sobre toda la humanidad Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén 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 Amén.